en Bahía Blanca para volver a actuar y reencontrarse con el público. Buenas tardes, bueno, primero Feliz Navidad. Y la verdad es que realmente es un regalo que estaban esperando ya hace nueve meses porque es difícil mantener toda una estructura del circo sabiendo que no pueden trabajar y que la cuarentena los fue llevando con el tiempo. Va a decir, bueno, nos quedamos porque no podemos ir a otro lugar, porque en general en el país están igual. Sin embargo, hoy va a ser un día particular, es como un regalo de Navidad porque justamente van a estar volviendo a la actividad y precisamente lo harán con un grupo casi completo de los que han venido hasta aquí, pero sí con mucho protocolo. Vamos a hablar con Sebastián López, que es el director, es decir, que 21, que a partir de las 22 va a ser la primera función. Recién hablábamos fuera del micrófono, primero Feliz Navidad. Y me decías, es como un arranque de cero, es como un debut para todos nosotros. Bueno, buenas tardes, Feliz Navidad igual para todos. Sí, es un arranque de cero total. Después de nueve meses, muchas cosas que se habían perdido, que habíamos perdido esperanzas, que habíamos perdido un montón de cosas. Realmente volver a arrancar para nosotros es algo muy, muy importante. Lo hacemos hoy, un 25 de diciembre, porque consideramos que es una fecha bastante importante para la humanidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver a renacer este 25 de diciembre. También es cierto, me decías recién, que generalmente los circos se toman ese mes de diciembre para terminar esa temporada. Y sin embargo, ustedes es como que la están arrancando sobre fines de diciembre. Estamos haciendo al revés nosotros. Pero bueno, teníamos necesidad de trabajar, de vivir de lo que sabemos hacer, de la vocación nuestra. Y bueno, queríamos arrancar lo antes posible. Por eso elegimos ya el 25 directamente. Para la gente, hoy es a las 10 de la noche, pero sábado y domingo hay doble función. Exactamente, sí. Vamos a tener todos los días, arrancando a partir de hoy, todos los días una función a las 22 horas. Y sábado y domingo, como vos lo dijiste, a las 19 y a las 22 horas. El valor de la entrada no se ha retocado con respecto a los valores de 2019. No, exactamente. Seguimos con los mismos valores. Bueno, después, más adelante, cuando todo se reacomode en esta vida, veremos si podemos reacomodar o no. Pero bueno, seguimos con valores muy accesibles para toda la gente. Valores de 300 a 600 pesos, que realmente son valores bastante accesibles para la calidad de espectáculo que hay. Es una buena noticia volver a trabajar, pero también es una incógnita que va a suceder. Porque si hay un rebrote, otra vez vuelven a cerrar. Usted se pone en una fecha límite y dice, bueno, hacemos la cantidad de funciones que se pueda y después empinamos hacia otra localidad del país. Bueno, nosotros, nuestra idea es hacer toda la temporada acá. O sea, depende cuándo se corte. Si se corta la mitad, quedaremos acá en Bahía esperando a que se termine todo. O de lo contrario, bueno, veremos cómo... Porque tampoco nos podemos ir a ningún lado. Cuando me decís toda la temporada, ¿hasta qué mes, más o menos? Y la temporada para nosotros ideal sería enero y febrero. Enero y febrero sería la temporada ideal. Pero bueno, hay que ver cómo va con el tema de los rebrotes, cómo va con el tema de los casos. Sabemos que ya llegó la vacuna, pero bueno, eso ya es un tema que lo maneja el gobierno a nivel nacional. Así que bueno, estamos dependiendo también de eso. ¿Te imaginás la emoción hoy de los propios artistas aquí en escena? Mirá, yo sé la mía, que no voy a pisar la pista y sé que es muy grande y muy fuerte. Así que me imagino que la de ellos debe ser el doble que la mía, que van a estar acá arriba del escenario. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos, Bahía Blanca, que hoy debutamos por fin! ¡Ya estamos listos, ya estamos preparados! Hoy es el gran debut a las 22 horas y de ahí en adelante todos los días de lunes a viernes a las 22 horas, sábado y domingo 19, 22 horas y todos nuestros artistas, nuestros compañeros, ya se están preparando para esta noche a las 22 horas para dar el mejor regalo de Navidad, que es venir al Cirque 21. ¡No! La boletería está habilitada a partir de las 11 de la mañana. Hay una particularidad, los quiero sacar un poquito de su escenografía de payasos, padre, padre e hijo. ¡Y Espíritu Santo! Sí, somos la dupla de Santiago de Chile, de Gato y Gatito, ya cinco temporadas con el Cirque 21, en el cual vamos haciendo gira, vamos repitiendo ciudades, pero siempre con algo diferente. Yo siempre digo, Cirque 21 como siempre, siempre distinto, siempre va a haber número distinto, siempre va a haber algo distinto y de parte de los payasos siempre van a haber nuevas rutinas, nuevas performances, hasta nuevos trajes y nuevas apariciones, ¿no? Recuerdo allá por el mes de abril cuando ustedes decían, es difícil pero no tenemos otro lugar para ir, ¿cómo han aguantado tanto tiempo en lo que no es su casa? Si bien ustedes tienen una vida nómade, están acá, se abancaron nueve meses, tuvieron que reinventarse con muchas cosas, ¿cómo lo sintieron ustedes? No, lo sentimos hermoso, precioso, porque quedamos en una ciudad, fuimos bendecidos de haber quedado en Bahía Blanca, ya que es una ciudad enorme, linda, divina. El terreno donde estamos, el Parque Mayo, es una cosa extraordinaria, donde teníamos la naturaleza ahí, con nosotros, aquí. Entonces, estos nueve, diez meses fueron, la verdad, hermosos, lindos, porque fueron relajantes. Nosotros estábamos tranquilos, estábamos acá con la naturaleza, podíamos salir a caminar, compensar, hablar, replantearnos un montón de cosas como artistas. O sea, preparar, a ver qué vamos a hacer para el año que viene, a ver qué vamos a preparar, a ver qué performance vamos a hacer. O sea, nosotros los artistas, en sí, nunca bajamos la guardia. Primera, segunda guerra mundial, los circos, para aquellos que quieren estudiar un poco, primera, segunda guerra mundial, los circos sufrieron mucho, tanto al TOF de Alemania, como Roncalli Circus de Alemania también, fueron circos que fueron bombardeados, que fueron... Fue tremendo, y los cirqueros siempre, de una u otra manera, salen adelante, preparan su show. El cirquero es una persona especial, es muy especial. En los momentos más difíciles, más adversos, los artistas de circo salen a flote. Nosotros tuvimos la dicha, como te dije recién, de haber estado aquí en Bahía Blanca, de estar en Bahía Blanca, que es una ciudad tan linda, tan bonita, la gente tan buena, tan solidaria, que en ningún momento nos hicieron sentir que estábamos como sapos de otro pozo, o hacerlos sentir diferente, al contrario, gente muy linda, muy atenta, muy bonita, que nos ha ayudado, que nos ha aportado, que los ha cobijado en esta hermosa ciudad. Y ahora, hoy, el día del debut, a las 22 horas, lo que queremos es darle todo, todo nuestro profesionalismo a ese hermoso público que se lo merece. Recién el director decía, es como un arranque de ceros, como un debut de vuelta. ¿Cómo lo sienten ustedes o cómo lo van a sentir esta noche? No, va a ser maravilloso, yo creo que van a haber lágrimas. Bueno, de hecho, ya lo estamos sintiendo estar en el escenario nuevamente. Vamos a sentir mucha emoción de volver nuevamente a lo que es de nosotros, al autóctono de nosotros, de brindarle al público todo lo que nosotros tenemos, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestros años de llevar esta carrera. Y ser agradecido de esta ciudad porque lo ha bendecido, ha sido muy amable, muy cariñosa las autoridades, los vecinos. Bueno, no hay más que decirle gracias, gracias, gracias a Bahía Blanca. Y no es por casualidad que nosotros hace cinco temporadas que venimos a Bahía Blanca y la conocemos, la amamos. Bahía Blanca para nosotros es especial, ya que hemos venido con el circo de la Chilindrina, con el circo Serbian, con el circo Vostok. Hemos venido con un montón de circo desde la década de los 70, 80, 90, ahora. Así que cuando veníamos a Colón, al fondo, al lado del shopping, adentro del Walmart, acá. O sea, Bahía Blanca, yo vengo desde adolescente. Quiero decirte algo, porque te veo con mucha ropa, recién te lo decías fuera de cámara. Esto es más un sauna que un circo en este momento. ¿Cómo aguantás hasta las 10 de la noche con esto, no? Lo que te dije hace un rato, somos cirqueros, somos todoterreno, somos 4x4, estamos acostumbrados. Fíjate tú que a veces nosotros hemos hecho temporada en Brasil, en el Brasil 40, 45 grados, y teníamos función a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, era imposible. Claro, ¿qué pasa? En Brasil, como en Sudáfrica, esos países, los circos tienen aire acondicionado. Pero no es el aire acondicionado que te encuentras y te mueres. Claro, es un aire acondicionado moderado. Pero sí, después sales del circo y el calor en las casillas rodantes, tremendo, pero como te dijo recibió, pasamos todoterreno. Quería decirle algo más. Más allá de los contratos o de los intereses mezquinos, uno lo que tiene dentro es el amor hacia el circo, hacia ese espectáculo de circo, lo que están del otro lado, que es el espectáculo más antiguo y moderno a la vez. El circo es la madre de todos los espectáculos. Del circo se debía al teatro, cuando empezó en Hollywood el cine, el 80% de los actores, Buster Keaton, Charlie Chaplin, eran artistas de circo. Entonces, casi, casi que la industria del cine fue fundada por cirqueros, casi. Entonces, lo que quiero decir que es un arte milenario, en el cual, más allá de los intereses mezquinos o de un contrato, lo que vamos a dejar acá es el alma. El alma por el público, y más que todo por el público de Bahía Blanca, que los bancó 10 meses y que los ha tratado tan bien. Gracias a ambos y muchos éxitos, sobre todo para esta noche. Claro, un detalle, por ejemplo, ustedes se ven así tan delgaditos, me dan vidia, a nosotros los ve gorditos, pero con tres funciones estamos igual a ustedes. Tres funciones con este calor que damos. Ahora volvemos a Gato y Gatito. ¡Los esperamos hoy a las 22 horas! Bueno, allí los payasos Marcelo y Anabella, y vamos viendo un poco los acróbatas, ¿no? Porque la verdad es que con este calor hay que estar entrenando, allí vemos a otro de los muchachos, preparándose para lo que va a ser esta función, este regreso del circo a las 10 de la noche aquí en el Parque de Mayo, con la entrada, como bien decía Sebastián recién, el director, entre los 300 y los 600 pesos. Con un protocolo que tiene aproximadamente una cantidad de personas que van a poder ingresar aquí a la carpa, de 300 personas, con la toma de temperatura en el comienzo, en la entrada de la carpa, con barbijos sí o sí, y después, por supuesto, no van a poder tener nexo con los propios artistas. Pero la posibilidad de un evento diferente en este 25, para que la gente disfrute en la Navidad, es el Cirque 21, que en Bahía Blanca estuvo nueve meses parado en la arteria justamente del Parque de Mayo, y que hoy vuelven a reabrir.